Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Fucherete de Mari. Yo soy Carmen y hoy estoy muy contenta porque voy a haceros una receta que es muy típica de mi tierra. Vamos a hacer un bocadillo, un bocadillo que aquí en Valencia es muy popular y que se suele comer en los almuerzos, lo que nosotros llamamos el esmorzar. Bueno, vamos a hacer un chivito. Al final del vídeo, como siempre, tendréis todas las cantidades escritas y los ingredientes y os aprovecho también para invitaros a suscribiros a mi canal de YouTube si todavía no lo habéis hecho y para de esta forma activando la campanita de notificaciones que no os perdéis ninguna de nuestras próximas recetas. Así que vamos ya con nuestro chivito. Aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro bocadillo, nuestro chivito. Y son los siguientes, dos cortadas de lomo, dos lonchas de bacon ahumado o panceta, también necesitaremos mayonesa, tomate cortado en rodajas finas, yo tengo tres rodajas aquí, lechuga, esta es concretamente iceberg, queso en lonchas, el que más os guste, este es cheddar, un huevo y también un bocadillito para poder formar nuestro rico bocata. Por supuesto, sal y aceite de oliva. He puesto la plancha a calentar y ahora voy a poner un poco de aceite. También voy a poner aquí aceite en esta sartén que es donde haré el huevo. Así. Y ahora ya, como la tenemos caliente, lo que voy a hacer va a ser poner los filetes de lomo, aprovecho para hacer así, voy a poner los filetes de lomo y también los de bacon. Les pondré un poquito de sal. Y esto va a estar hecho rápidamente, muy rápidamente. Vamos a darle la vuelta al lomo. Voy a ponerle un poquito de sal por esta parte también. Y en unos minutitos tendremos la carne. Voy a poner también el huevo a freír. Y añadiremos un poquito de sal. Vamos a dejar que se dore un poco, aún no está muy caliente la plancha. Ahora vamos a darle la vuelta al huevo para que se haga por la otra parte. Mirad, esto ya está prácticamente y lo voy a sacar a un plato. Lo saco a un plato y vamos a tostar un poquito el pan. Mirad, lo ponemos aquí. Hacemos un poquito más el huevo para que la yema se haga. Y el pan, mirad, nada, un segundito más y montamos el bocadillo. Vamos a retirar ya el huevo. ¿Veis? Ha de quedar así. Y apagamos el fuego. Vamos a montar nuestro chivito. Primero vamos a poner un poco de mayonesa al gusto. Podéis ponerle más si queréis. A mí la verdad es que no me gusta ponerle demasiado en las dos partes. Bueno, después vamos a poner las lonchas de tomate. Así y así. Vale, después vamos a poner la lechuga. Bueno, a mí me gusta ponerle bastante lechuga. Y ahora vamos a coger y vamos a poner la carne. Ponemos el lomo. Así. Ahora vamos a poner el queso. Pondremos el bacon. El bacon. Y finalmente vamos a poner el huevo. Que lo vamos a partir por la mitad. Voy a partir el huevo por la mitad. Mirad que aún le queda un poquito. No está totalmente cuajado. A mí me encanta así. Y ahora vamos a coger y vamos a poner esta parte sobre nuestro bocadillo. Vamos a poner unos palillos para que no se nos desmonte. Y aquí tenemos el bocadillo típico valenciano chivito. Como veis, es una auténtica maravilla. Así que yo os recomiendo que lo probéis porque está delicioso. Gracias, era. Muchas gracias. Gracias por ver el video.